Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, vamos a ver por qué resulta que están criticando a Disney Por el tamaño de las narices de las princesas Disney, ¿vale? Esto he de decir que se está haciendo viral ahora en TikTok, pero ya hace tiempo, en plan hace años Que yo ya vi como posts de estos en Facebook, ya os estoy hablando de que hace mucho tiempo, ¿vale? Que vi pues cosas que decían ese tipo de cosas De, jope, es que las princesas Disney siempre son chatas, siempre tienen las narices normativas Y la gente que tiene las narices grandes o pues con bultito o ese tipo de cosas son los malos En plan de Disney te están mandando un mensaje de que si tienes la nariz no normativa, estás mal, ¿vale? Vamos a ver, porque como os digo, esto se lleva hablando desde hace tiempo Pero ha vuelto a seguir ahora la palestra en TikTok Esa es la noticia que dice Usuarios critican a Disney por la forma de las narices en sus personajes Es un mensaje equivocado El vídeo se ha vuelto viral en TikTok dividiendo opiniones, ¿vale? Bueno, aquí tenéis pues una comparativa de la nariz de Elsa de Frozen Que es una nariz pues así pequeñita, chata Y la nariz de Úrsula que pues es pequeñita también Pero tiene aquí pues un bultito, ¿vale? Dice Todo parece indicar que Disney está envuelto en una nueva polémica gracias a sus películas Y es que algunos usuarios en TikTok se han dado cuenta de una situación que de acuerdo con ellos Estaría mandando un mensaje equivocado a las niñas Y como os digo, algunos usuarios en TikTok se han dado cuenta de esto ahora Pero yo hace años que esto ya lo vi por Facebook en post de Facebook O sea, que hace tela ya que se está hablando de esto No sé cómo se han dado cuenta de repente ahora, ¿vale? Un usuario llamado arroba gambanger barra baja cero, creo que es, oh Compartió un vídeo en el que señala que todos los personajes femeninos como princesas Tienen las narices pequeñas y respingadas, ¿vale? La nariz normativa Como es el caso de Ariel, Moana, Elsa, Bella, Aurora y Blancanieves Caso contrario a lo que pasan aquellos personajes que representan a los villanos Como Maléfica, Úrsula, Jafar y Clayton Quienes tienen narices muy grandes y con una forma hacia abajo, ¿vale? Que bueno, es decir que han puesto aquí a Tarzan Y Tarzan también tiene una nariz bastante prominente O sea, es que aquí está de frente A ver Tarzan, esperaos Porque yo creo recordar a ver si hay alguna que esté de lado Porque es que en todas sale de frente el señor Y también tiene narices bastante grande, ¿sabes? O sea, no sé Sí, la tiene recta, no tiene bulto Pero también la tiene grande Es más, había una teoría que decía Que Tarzan podía ser familiar o no sé Que pollas de Clayton o algo así Porque tenían rasgos, entre comillas, similares No sé, gente que se saca teorías un poco locas Yo prefiero la teoría de que Tarzan es el hijo de los padres de Elsa y Anna de Frozen Pero bueno, eso es otro tema A ver, dice Esta inquietud nace luego de que los internautas mencionaran Que las niñas pues están recibiendo un mensaje equivocado Creando sus estereotipos de quién es buena o mala Solo por su apariencia Y a ver, no creo que esto esté pasando así ¿Vale? Porque, bueno, primeramente Yo me he criado con las películas de Disney No tengo la nariz más normativa del mundo A ver, tampoco es una cosa horrible ¿Vale? Pero también tengo aquí pues un bultito Esto tampoco pues un poco separadito No tengo la nariz normativa finita respingona Es más parecida a la de Lady Gaga ¿Vale? Pero tampoco es en plan de Voy a ser aquí la bruja mala del mar, Úrsula Porque Disney tiene a las personas malas con nariz grande Eso quiere decir que yo voy a ser chunga No, ¿vale? No funciona así Y me he criado con ese tipo de películas Es más, he dicho muchas veces Los niños se sienten Los niños y las niñas se sienten identificados Muchas veces por la personalidad Y cosas que le gustan de ese personaje No por el físico O sea, a mí por ejemplo Una de mis princesas favoritas Es la de Enredados, ¿vale? Rapunzel Y ni tengo el pelo largo Ni soy rubia Ni pollas en vinagre ¿Vale? O sea, a mí me gusta pues la princesa Rapunzel Su personalidad O otras cosas Y físicamente no me parezco en nada a Rapunzel Pues esto es lo mismo Bueno Dice El vídeo en el que se muestra esta situación Cuenta con 5 millones de reproducciones Y más de 4.000 comentarios En donde los internautas Se han dividido con sus comentarios O sea, hay gente que dice Tío, sí, tienes razón Qué puto Disney Poniendo aquí las narices normativas a las princesas Y gente que dice que esto es una soberana gilipollez Mira, a ver Esto es un comentario que dice Creo que probablemente se deba a lo antisemita Que era Walt Disney Que continuó después de su muerte Porque ya se mostró de esta manera En muchas películas de Disney Entonces soy un villano Fueron algunos de los comentarios O sea, aquí están diciendo que seguramente Joder, es que yo creo que esto es bastante rebuscado, ¿eh? Que sí que es verdad que Disney creo que tenía como cosas turbias Pero yo creo que estos rebuscaron un poco demasiado Que aquí están diciendo que seguramente Las narices grandes se las haya puesto a los malos Porque Disney era antisemita Es decir, estaba en contra de los judíos Y como un estereotipo muy básico de judíos Tener la nariz grande Es muy estereotípico Pues entonces se lo puso a los malos, ¿vale? No creo que sea por eso O sea, por lo general Los malos de Disney Ya no solamente la nariz, ¿vale? Esto es algo de lo que viene a ser Animación de lenguaje audiovisual dibujado No sé cómo explicarlo Pero por lo general Si os dais cuenta ¿Vale? Por ejemplo, bueno Ursula no Porque es un personaje, pues Vuluptuoso Vamos a decirlo así Pero el resto de personajes Por ejemplo Yo que sé Maléfica Vamos a poner Que también se supone que tiene una nariz Que no es normativa Esta Maléfica no Maléfica de dibujos Leche Esta Esta de aquí O sea, si os dais cuenta Es todo muy anguloso O sea Lo que es malo ¿Vale? Lo que Disney Como representa como malo Además de usar mucho el color verde Por ejemplo Para representar al personaje malo También es Los ángulos O sea, es Tiene la barbilla Como muy picuda Los pómulos muy pronunciados La nariz en pico O sea, es muy anguloso Es también algo que pasa Con Con Cruela Debil Por ejemplo Cruela Debil No sé si lo estoy escribiendo bien Pero bueno ¿Lo veis? O sea, es todo muy muy anguloso ¿Vale? Sin embargo Los personajes buenos Son más redonditos Tienen como Como que lo ángulo Es más Y Es que no sé cómo explicarlo Porque es algo de lenguaje audiovisual ¿Vale? O sea, que como que Lo anguloso Lo rechazas más visualmente Y esto estamos hablando De que son películas para niños No son películas para adultos Por lo tanto Pues tienen que tener Un lenguaje audiovisual Sencillo También para los chiquillos Y como que esto Es más fácil Que te cause más rechazo Que algo pues Redondito Bonito Tal ¿Vale? Pero vamos No quiere decir que eso sea Lo malo ¿Vale? A ver ¿Por dónde voy? Ah, vale Este es el TikTok Que se está haciendo viral Vamos a ver Por favor Ponte No Ponte A ver Quítate leche Esperaos Porque no estoy escuchando Una vaina loca Porque tengo los jajos Apagados Vale Ahora Vale Voy a quitarle la voz Nada Simplemente Pues salen imágenes De las distintas princesas Disney Y luego salen imágenes De los malos Que por cierto Tampoco tiene Tan mal La nariz ¿Vale? La tiene bastante parecida A la mía Maléfica Y nada Pues eso Salen las imágenes De los malos En plan de Mira que malos Que son Que tienen la nariz Ponteaguda Pero es que como os digo Si os dais cuenta Son el resto de ángulos Que por cierto Este no es malo O sea es malo Pero no es malo Esperaos un momento Que no sé Coño ¿Puedes rebobinar aquí? Aquí Este ¿Vale? Este por ejemplo Sale en la película De 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 enredados Joder la de Rapunzel Y es malo Pero no es malo O sea Es que no sé Si no os habéis visto O sea sí que es un personaje Que teóricamente Pues es como un bandido O algo así Pero no es un personaje Que sea malo Es más ayuda a Rapunzel Después O sea En fin Y luego también He de decir Que el malo malísimo De Frozen Que no me acuerdo ahora De como se llama El malo malo de Frozen Que no me acuerdo Como se llama Este señor Este señor ¿Vale? Este señor Es el malo malísimo De Frozen Y es lo más Normativo que hay Míralo en plan De que encantador soy Que buena persona Que bajo soy Que nariz más pequeña Tengo Y más bonita Y más respingona Y luego era un hijo De la grandísima ¿Vale? O sea Vamos a ver Bueno Vamos a continuar Dice Esto está marcando Contraste con las mujeres En estas películas Que son representadas Como malvadas Y por lo tanto Tenían que ser feas Una de las maneras Más fáciles de saber Si una mujer Iba a ser malvada O incapaz O muy incapaz Es ver si tiene una nariz Que realmente se parece A una nariz Dijo una usuaria A ver No es solamente la nariz ¿Vale? Es que Es lo que os digo Principalmente Muchas de las películas clásicas Las malas Son brujas O sea Por ejemplo Blancanieves Era una bruja Bueno Maléfica no era bruja Pero era Hada chunga O sea Muchas veces son brujas Y el estereotipo de bruja Es una señora Feilla Y con una nariz Prominente O sea Es que ese es el estereotipo Que hay Y es Tenemos que pensar Que estos son películas Para niños Entonces Es más fácil Con algo estereotípico Que un niño Entienda Estos son malos Estos son buenos ¿Vale? Dice Esta falta de narices Continuó durante los años 80, 90 y 2000 Y cuando las princesas No blancas Comenzaron a ser representadas Recibieron la misma falta De tratamiento para nariz Continuó una internatua Referiéndose a La foto de Pocahontas Mulán y Tiana Pero por ejemplo Moana Si que tiene una nariz Más ancha Si no recuerdo mal O sea La tiene pequeña La tiene chatica Pero es más ancha Por ejemplo O sea No es tan Divinuta Como la que podría tener La sirenita Así que es verdad Que Pocahontas Parece que no tiene Casi nariz La pobrecica Que son como dos rayitas Cuando está de frente O sea No tiene casi nariz Pero Tío Jasmine Por ejemplo Esta no la ha nombrado nadie Y Jasmine tenía una nariz Que esta sí que es bastante Más parecida a la mía A ver dónde está Porque hace así O sea La de Jasmine No es Ni pequeña Ni es recta Ni pollas O sea Es en Jopeta No sé dónde coño Hay una foto Que se le vea de frente Vale No está en ningún En ningún lado Que se le vea bien En grande Pero vamos Ya os digo yo Que la nariz de Jasmine Es como en recto O sea No hace la formita Esta así Bonita De nariz Pingona de princesa O sea Es más en En recto No sé Es que a ver A mí me parece Un puyetera absoluto Y como os digo Estamos analizando Películas de De niños O sea Dibujos de De niños Que tienen que ser Sencillos Para que Como os digo Son recursos Audiovisuales Que se usan De las cosas Más angulosas Son como las malas Las cosas así Más redonditas Los personajes Más redonditos Son los Los buenos O sea Son también para que Los niños Con solo un vistazo Siendo pequeñitos Entiendan Qué es lo que pasa aquí En plan de cuál es el personaje bueno Cuál es el personaje malo No quiere decir que Si tienes una nariz mala Vas a ser Chungo De por vida Yo me he criado con esas películas Y no he pensado Por tener una nariz Que no es normativa Voy a Soy la mala De la película ¿Me entiendes? No tiene No tiene sentido Como os digo Esto de Se ha sacado ahora en tiktok Si se ha sacado ahora en tiktok Pero esto yo llevo años ya Escuchando Y viendo esas comparaciones De que malos son Todos estos personajes Que tienen nariz Tal Que malo Disney Que antisemita Y luego mira las princesas Que son todas tal Que No vas a poner A una princesa Que sea Pues yo que sé Como la bruja de Blancanieves ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?